Al final de repente habrá algunas preguntas que mejor puede pasar al estrado, señor Rocío. Tenemos ahora la presentación de Ormán Troncoso. Buenas tardes. Yo soy Bartoncoso, vengo de revisitación del doctor Juan Carlos Torres, que es el jefe del grupo de polimios y materiales propuestos de la Universidad Católica. Y voy a hablar sobre el proyecto que obtuvo el financiamiento del municipio, los proyectos privados. Bueno, como les decía, soy del grupo de polimios y materiales propuestos. Somos parte de la sección mecánica de la Universidad Católica del Perú. Este es un proyecto que se hizo sobre la base de investigaciones que ya venían hace unos años anteriores sobre almidón. Nuestro grupo trabaja con plásticos, con plásticos naturales, con plásticos biodegradables. Y en este caso se hizo una investigación que pretendía tener ciertos alcances aplicativos sobre cómo se podía hacer para utilizar el almidón en la producción de embalajes de plásticos biodegradables y compostables. Elegimos el embalaje porque los productos de embalaje son uno de los principales productos que se producen a partir del plástico. Y bueno, esa es una imagen ideal de todas las cosas que se utilizan para embalar productos agrícolas o productos agroindustriales. La idea es tener en cuenta que muchos de estos embalajes son de plásticos sintéticos tradicionales derivados del petróleo, como polietileno, polipropileno, y que bueno, en manejar esos residuos traen una serie de problemas. Sobre todo por la dificultad que hay al disponer de algunos fondos biodegradables. Bueno, acá, como les contaba, hay muchos tipos de plásticos y muchos tipos de plásticos son los que se utilizan para hacer los productos de embalaje. Pero, los más usados y dentro de los que conocemos como commodities, están el polietileno, polietileno de aceleración, polietileno de barra de densidad. También está el polipropileno y diferentes tipos de poliésteres. Y bueno, también existe el pet, pero que el pet se usa mucho en lo que es botellas y también en ciertas presentaciones que tienen algunas cajas o algunos clans para introducir al embalaje. La idea de los plásticos degradables o biodegradables y combustibles es que, bueno, puedan cerrar el ciclo de carbono y que se pueda disponer de ellos de manera que se minimice el efecto que podrían tener sobre el medio ambiente. Para hacer esto, nosotros necesitamos una fuente, y en este caso usamos una fuente vegetal para producir el almidón. A partir del almidón se puede seguir, bueno, en este caso, en este proyecto, seguimos dos mundas diferentes para obtener películas o filmes de un plástico biodegradable. Y bueno, después, se hizo la caracterización utilizando las máquinas típicas para caracterizar plásticos, y finalmente también se hizo una validación de las propiedades biodegradables. Ahora, la novedad en sí del proyecto no estaba en que por primera vez se hubiera usado almidón, porque el almidón desde hace mucho tiempo se utiliza para producir plásticos. Y desde hace tiempo existen también productos comerciales, plásticos biodegradables comerciales, producidos a partir de almidón. Por eso, por eso, el propósito de almidón desde hace tiempo es, en realidad, una imagen de diferentes productos comerciales que están hechos en base al mío. No 100% al mío, pero sí en base al mío. Tal como esta espuma, o bolsas, o diferentes platos, miedos, etc. Entonces, la novedad del proyecto en sí no venía por eso, sino más bien por hacer un estudio y una investigación de los almidones que se pueden obtener en Perú. ¿Qué quiere decir esto? El desarrollo tecnológico de la producción de plásticos a partir de almidón se ha iniciado desde más o menos los años 80. Las primeras patentes son de más o menos los años 90 y ya se tienen productos comerciales. Pero la principal parte que es usado, por diferentes motivos, pero uno de ellos es por accesibilidad, es el maíz. El almidón de maíz es el que más se usado para producir estos productos que tienen activo de granada. También se usa un poco el almidón de papa, pero el almidón de maíz tiene la facilidad de que es un producto más seco, con menos contenido de agua. Entonces, hay un poco más eficiencia en ese efecto. La idea que nosotros teníamos era ver en los productos que tenemos acá en Perú, cuáles almidones eran buenos o cuáles eran mejores que otros para producir plásticos biodegradables. Esa es más o menos la idea que se tuvo y el objetivo que se perseguía. Nosotros eso lo habíamos estado pensando durante mucho tiempo, pero nos dimos con la sorpresa de que no teníamos mucha información con respecto a los almidones que se obtienen de productos peruanos. Primero, porque no hay una producción grande de almidón en Perú. Y segundo, porque había una falta de información, una falta de caracterización de estos almidones. El almidón es un producto que es una especie de polvo, está formado por partículas. Cada partícula tiene un contenido de dos políferos, aminosas, aminopectinas. Y hay diferentes parámetros que pueden describir, parámetros tanto físicos como térmicos, por ejemplo, que pueden describir este tipo de almidón y diferenciarlo de los otros tipos. Entonces, nos tocó hacer el trabajo viendo diferentes fuentes. Accedimos a 30 fuentes y comenzamos con más o menos 50 fuentes. Pero lo primero que teníamos que hacer era caracterizar el inicio de todo, que era caracterizar el almidón que se podía obtener de los productos peruanos. Entonces, hicimos un estudio con papa, camote, maíz, obviamente, los productos más clásicos, y otro tipo de productos como macho, y diferentes tubérculos que están disponibles acá. La línea de pensamiento es, más o menos, comenzar con el producto, obtener el almidón, luego el almidón procesarlo con algún tipo de plastificante en una máquina típica de procesamiento de plástico. Y, bueno, obtener el producto final. Hay una variante también que, en vez de procesar el almidón directamente, puede ser usado para producir ácido láctico, y luego este ácido láctico puede poliolizarse y producirse peleantes, ácido polioláctico. Y luego esto se puede procesar y se puede comprar producto. Bueno, usamos estos dos productos porque son los más importantes, biodegradables, tanto el ácido polioláctico. Bueno, se pensó en que este tipo de plásticos iba a poder ser usado en la agroindustria, y bueno, iba a poder obtener diferentes certificaciones de biodegradabilidad y de compostabilidad, porque son importantes a la hora de hacer comercio y dirigirse a diferentes nichos que nos acabamos. Como resultado del proyecto, obtenemos protocolos para producción de almidón, para producción de PLA, obtuvimos fins, pandezas, e hicimos la caracterización de ese producto. La caracterización incluye 30 fuentes vegetales, incluye propiedades físicas o morfológicas, por ejemplo, tamaño de grano, forma de grano, variabilidad, y bueno, también incluye propiedades térmicas, un estudio del procesamiento del avión, un termograma en un calorímetro, pero que nos permite saber cuáles son las ventanas del procesamiento, en qué temperaturas de procesarse. Cuando vimos también propiedades mecánicas en los aspectos finales, vimos procesos de degradación, cuánto tiempo se demora integrada, se comparaba con unos patrones normales, bueno, incluso vimos de otras aplicaciones relacionadas con el crecimiento de tejidos en estratos de almidón, sustratos de almidón, etc. Bueno, publicamos los resultados, y acá hay las fotos de algunos films, las bandejas que se produjeron, los peces, a la salida de la extensora, y bueno, como conclusiones, tenemos que, se estudió 30 diferentes, como es almidón de ellas, algunas son mejores para producir directamente el almidón, algunas son mejores para utilizar el PLA, las bandejas y los films que se obtuvieron, algunos de ellos tienen valores, propiedades mecánicas cercanas a sus contrapartes sintéticas, pero, influye mucho la realidad del procesamiento, es decir, la temperatura de las bases procesadas, y también el tipo de clasificante que se usa. Y, bueno, ese es básicamente todo el proyecto, los resultados que se tuvieron, y quedo a la espera de sus preguntas, luego de la sesión de las participaciones. Gracias. Gracias. Gracias.